amados maestros son las 11 de la noche no esperaban ni siquiera una canalización ya van alguna bueno pero veo que siguen activos mis indicadores así que aquí estoy dispuesto a seguir recibiendo mensajes de ustedes ups buenas noches maestro Isquiu hace rato que no nos comunicamos si Alexis soy Isquiu de Sirio tal como estás informada por todos los comentarios que recibes nosotros a los que ustedes nos llaman extraterrestres estamos completamente activos y cada vez más cerca y hay lugares en los que nos estamos manifestando y sin embargo hay otra parte de la humanidad que esto lo quiere negar quiere negar nuestra existencia o quiere hacernos ver como los malos los invasores los que queremos el mal no queridos hermanos nosotros trabajamos todos en conjunto bajo las órdenes del creador tratando de ayudar a Gaia tratando de ayudar a la humanidad para que toda esta purificación que se está haciendo sea lo más leve posible nosotros no solamente los sirianos sino de todos los sistemas estelares que hemos venido en cantidades grandes de las cuales vos Alexis incluso has recibido saludos desde muchas partes pero te digo sinceramente hoy en día hay muchos más de los que vos tienes registrados no importa no hace falta porque nosotros no buscamos una gloria personal nosotros queremos ayudar a la humanidad de la tierra para eso hemos venido en muchos casos nuestras especializaciones son cosas técnicas son cosas ay 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 qué cansada que estás interrumpo el momento y toma agua ya sé que lo tenés que hacer gracias maestro por esta comprensión tiene razón bueno sigo recibiendo todos nosotros tenemos nuestras especialidades somos grupos que se especializan en la parte física en la parte de enfermedades otros que se especializan en la purificación de las aguas de las tierras de tantas y tantas cosas que hay que considerar para conseguir dar el paso final por favor pónganse a pensar un poco no somos enemigos los enemigos que todavía hay están entre su propia gente son los que ustedes llaman de la oscuridad pero hay muchos de la oscuridad que se disfrazan de seres benévolos y no lo son por eso es tan importante como tantas veces se les ha dicho el saber discernir el saber discernir los mensajes porque hay lamentablemente mensajes de la oscuridad que también se están infiltrando este canal Alexis siempre se ha mantenido en la línea de la luz trabajando para la luz y sabemos que han intentado ya varias veces transmitir a través de ella mensajes de la oscuridad y no lo han podido porque ella ha desarrollado su parte física de tal forma que enseguida percibe si algo es dudoso y cuando es dudoso directamente cierra su canal eso es lo que tendrían que hacer todos los canalizadores pero no vengo para eso hoy vengo simplemente para recordarles que nosotros a los que llaman extraterrestres estamos aquí para ayudarlos estamos aquí porque los queremos y también ustedes tienen que darse cuenta que con la evolución y con el avance de la madre tierra todo el universo avanza porque no es que una si quieren llamarlo estrella sola se desplaza no esto afecta a absolutamente todos todos están involucrados todos recorren caminos centrales buscando la unión con el creador y eso es lo que necesitamos les dejo mi saludo con todo amor yo soy Iskyu del sistema estelar de Siria gracias Iskyu hace rato que no hemos hablado tienes razón ojalá que pronto los pueda ir a visitar todavía no se me ha dado gracias bueno basta no puedo más no puedo no puedo ¡Gracias!